muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en este caso hoy os traigo un truco para poder duplicar de forma masiva solos sin ayuda pero para ello vamos a necesitar algunos requisitos como veis aquí yo lo voy a hacer con un deluxo aunque la realidad es que lo podéis hacer prácticamente con cualquier vehículo armado cualquier vehículo que nos permita introducirlo en la parte trasera del avenger en el taller de armas como veis yo lo estoy haciendo con este deluxo voy a dar varias opciones por si tenéis otros vehículos también nos serviría el strongberg el barraje el dune buggy como veis aquí el vigilante es decir hay una serie de vehículos que podéis utilizar el ardent entonces pues bueno lo importante es que podáis intentar aprovechar con algún vehículo que ya tenéis para no tener que gastar más dinero vale y por otro lado nos hará falta también que tengamos los servicios del avenger necesitáis este vehículo este avión vale y muy importante que ya tenga incluido el taller de vehículos porque de lo contrario el vehículo no va a entrar en su parte trasera que es un requisito indispensable como sabéis también por otro lado las instalaciones que tienen capacidad para siete vehículos tienen que estar llenas y os recuerdo que los vehículos de dentro de las instalaciones aquellos que queráis sustituir para poder duplicar los vais a perder entonces a ser posible que sean elegís rh8 o vehículos de la calle o vehículos que tenéis pero que no necesita eso que no queréis mantener de acuerdo pues una vez que lo tenemos todo lo que haremos será dirigirnos al punto amarillo en las instalaciones hasta que nos salte la alerta una vez nos salta la alerta vamos a pulsar botón ps para quedarnos en la pantalla principal de la play de acuerdo y una vez estamos en esta pantalla volvemos al juego como veis la alerta ha desaparecido y rápidamente nos vamos a dirigir hasta el avenger y nos vamos a quedar entre la plataforma y el avenger cuando veáis que en la parte superior izquierda os sale que podéis clicar flecha derecha vale en esta alerta nos vamos a mantener en torno bueno vamos a pulsar el botón ps y nos vamos a mantener 45 segundos aproximadamente volvemos a pulsar botón ps y como veis ya no hay alerta aquí contaríamos en torno a 89 segundos vale y en ese momento 89 segundos pulsaremos clic derecho nos sale el cartel de instalaciones llenas y éste le aceptamos de acuerdo cuando aceptamos como veis aparezco dentro del avenger con el vehículo me baja y el vehículo desaparece eso es que esta parte del truco que es la más importante ya lo tenemos realizado correctamente que nos quedaría pues vamos a salir del avenger a pie como habéis visto porque no tenemos vehículo de acuerdo y nos vamos a suicidar una vez nos hayamos suicidado vamos a reaparecer en una ubicación cercana a la que estamos en este momento una vez que reaparezcamos lo que tendremos que hacer es solicitar aquel vehículo que queremos duplicar aquel vehículo del que tenemos queremos obtener una copia de acuerdo yo en mi caso pues lo voy a hacer con un lg retro personalizado el lg retro personalizado es el lg rh8 mejorado en venice es el vehículo por el que más dinero vamos a obtener aunque también si no tenéis este vehículo y tenéis otros nos sirve el lg retro personalizado nos sirve el karim sultán rs nos serviría el albani primo lo que pasa es que vamos a obtener dinero en este mismo orden que os he dicho el mejor el lg retro personalizado después el sultán y después el primo entonces pues bueno yo como veis lo tengo en este garaje voy a seleccionar ese lg retro personalizado y voy a ir a buscarlo que es lo que vamos a hacer con el vehículo pues una vez que obtengan que tenemos el vehículo lo que vamos a hacer es bloquear las dos puertas de acceso al vehículo tenemos que conseguir que cuando pulsamos el botón triángulo para bajarnos del vehículo de acuerdo si las dos puertas están bloqueadas lo que va a hacer es que nos va a teletransportar al exterior se va a ver que desaparecemos del coche y aparecemos en el exterior y esto es un paso muy importante por eso quiero que probéis varias veces hasta confirmar que nos sale bien es más yo lo he hecho en dos o tres ocasiones mal y os lo voy a mostrar precisamente porque quiero que veáis que es un paso muy muy importante porque lo contrario no podrías obtener el vehículo no nos va a salir el truco de acuerdo entonces yo por ejemplo voy a utilizar en las instalaciones que tengo he encontrado estos dos postes con los que podría bloquear las puertas entonces yo lo sitúo intentando bloquear las dos puertas como veis me traslado pero sin embargo cuando quiero subir si os fijáis me abre la puerta derecha luego no me sirve si no lo hubiera probado habría hecho mal el truco y tendría que volver a haber comenzado de nuevo desde el principio a realizarlo lo vuelvo a colocar vuelvo a hacer la comprobación sí que me tras teletransporta al exterior pero sin embargo adentro no con lo cual sigue sin servirme tenemos que colocarlo hasta que veamos que podemos salir y entrar el vehículo en ambos casos teletransportando nos de acuerdo voy a mover el vehículo un poquito hacia la derecha que era la puerta por la que nos estaba saliendo el muñeco y vamos a ver ahí por ejemplo van ahora me teletransporta al exterior y al interior como veis perfecto entonces ahora sí nos sirve en este momento que ya lo tenemos bloqueado las dos puertas abrimos el taller bueno presidente del club de moteros y nos quedamos en almacenar vehículo y muy importante aquí vamos a presionar vamos a presionar a la vez x y triángulo si lo hacemos bien como veis aparecemos dentro del vehículo y ya sería tan sencillo como llevarlo a las instalaciones como veis nos permite guardarlo en las instalaciones vale y en las instalaciones lo vamos a sustituir por otro de los vehículos que tenemos recordad que por aquel vehículo que lo vayáis a sustituir lo vais a perder por eso sí os decía al principio que sean coches sin ningún valor que no queréis que son vehículos de la calle o lo que yo os recomiendo elegis rh8 personalizado como veis es un truco que en realidad si os fijáis en los pasos reales de realizar el truco he estado calculando que en torno a tres minutos y medio tardamos en hacer la dúplica de un vehículo entonces si tenéis las instalaciones llenas que tenemos siete plazas vale vais a poder conseguir si es algo cercano a siete millones de dólares ya que un millón de dólares es prácticamente lo que conseguimos por cada uno de estos vehículos en un espacio digamos de 25 minutos para redondear o sea que es un método muy 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 bueno ahora una vez lo habéis sustituido yo siempre os voy a recomendar que cambiéis de indumentaria vale y esperéis hasta que veáis que en la parte inferior derecha de la parte de la pantalla nos sale un circulito naranja dando vueltas este que indica que se está grabando la partida vale una vez que ya se ha grabado que tenemos la garantía de que el vehículo está ahí ya podríamos volver a salir al exterior y si queremos seguir duplicando vehículos tendríamos que volver a hacer lo mismo solicitaríamos un vehículo cualquiera que entre en las instalaciones y comenzaríamos el proceso desde el principio pues bueno espero que os haya gustado el truco mucho porque como sabéis esto lo hago siempre para vosotros jugadores un saludo